¡Suscríbete al canal! 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 al ser humano porque creen la capacidad infinita de las personas y que ellas son lo más importante en toda sociedad un país que levantó su mirada y le dijo al mundo aquí estoy pequeño pero gigante en desafíos diverso pero firmemente unido sueña con un mundo moderno, actual de ciencia y conocimiento pero íntimamente arraigado en el bienestar de la gente y en el bienestar de la gente y ven y conócenos más vive nuestra visión camina con nosotros crece con nosotros crea con nosotros los ciudadanos los ciudadanos primero esto es ecuador ahora ecuador es un país biodiverso geodiverso etno diverso y ecodiverso una riqueza enorme presente y futura que se multiplica si la exploramos con ojos científicos vida tierra cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el ecuador megadiverso bienvenidos a el ladrón de cerebro la nueva serie de divulgación científica en ecuador fin de espacio promocional continuamos con la información la comisión de gobiernos autónomos de la asamblea nacional preparó el informe del proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras el primer debate se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2016 el martes 20 de diciembre se realizará el primer debate del proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos el proyecto enviado por el ejecutivo con carácter económico urgente busca que la totalidad de la recaudación se destine a la infraestructura integral de saneamiento ambiental y al mejoramiento de agua potable y alcantaridado de cada municipio o distrito metropolitano cuando el suelo es sujeto de especulación por parte de algunos no cumple su responsabilidad social y ambiental el estado debe intervenir para corregir este vicio del mercado eso es lo que se discute en esta coyuntura a propósito de la iniciativa del presidente es si ese incremento del valor del suelo producido por la inversión pública por el gasto social debe ser apropiado solamente por unos pocos o debe ser capturado por el estado para que tenga recursos que le permitan invertir en la obra pública la comisión de gobiernos autónomos preparó el informe de este proyecto que tiene como objetivo evitar la especulación en la transferencia de bienes y muebles fortalecer la autonomía financiera de los municipios y distritos metropolitanos así como establecer un plazo mayor para que se aplique el impuesto a la ganancia extraordinaria en la obtención de beneficios por la explotación de recursos mineros Cristina Pavón Noticiero Ciudadano el enfrentamiento entre policías y comuneros que reclaman el territorio donde está instalado uno de los campamentos mineros San Carlos de Pananza arrebató la vida de un oficial y dejó siete heridos el estado ecuatoriano rechaza estas acciones violentas estas imágenes muestran la angustia de los trabajadores del campamento Esperanza en la provincia de Morona Santiago quienes tuvieron que ser evacuados luego de que ochenta individuos fuertemente armados ubicados a las afueras del campamento iniciaran una emboscada el enfrentamiento dejó a siete miembros de la fuerza pública heridos y uno perdió la vida al momento se ha declarado estado de excepción en Morona Santiago al igual que la movilización de una cantidad representativa de uniformados policiales y militares para realizar un operativo integral con el cual se pretende determinar la identidad y localizar a los autores intelectuales y materiales responsables de este hecho criminal los mismos que serán puestos a órdenes de la autoridad competente vamos a hacer respetar el estado de derecho aquí hay un estado de derecho hay delitos que se han cometido nosotros haremos respetar la constitución y la ley estamos haciendo la planificación para nosotros poder determinar y responsabilizar no solamente ante la ciudadanía sino judicialmente a las personas responsables del cruel y cobarde asesinato del policía el día de ayer y sobre todo de los policías que están heridos la operación de la policía nacional se realiza en el marco de garantías y derechos que tienen las personas y se garantizará la seguridad en la provincia es un operativo para identificar y sobre todo aprender a las personas responsables de los eventos ocurridos está por demás decirles a los ciudadanos que nosotros vamos a garantizar la seguridad de la ciudadanía de la provincia de Morona Santiago estamos actuando en el marco de la competencia que tiene la policía en el marco de lo que establece el decreto de estado de excepción el estado rechaza los actos violentos perpetrados en el campamento que atentaron contra la seguridad ciudadana la integridad de las personas la paz la convivencia social y que le arrebataron la vida a un inocente Cristina Pavón Noticiero Ciudadano ahora pasamos a otro ámbito informativo el centro activo número 4 en Cuenca fue reaperturado por el ministro Javier Enderica el complejo cuenta con instalaciones modernas que permiten el desarrollo de las destrezas de los atletas que asisten a este lugar estas modernas instalaciones son el resultado de la primera fase de rehabilitación del centro activo número 4 en Cuenca los trabajos consistieron en el mejoramiento de la piscina la cancha de baloncesto las tres canchas de voleibol la cabaña y el gimnasio este último cuenta con nuevos equipos dos caminadoras dos bicicletas un multifuerzas y pesas varias la casa de ustedes nos sentimos muy contentos de dar nuevamente esta apertura este centro activo con un nuevo modelo de gestión teniendo cobros mínimos para la entrada niños tercera edad personas con discapacidad del 50% estamos hablando de entrada de un dólar de dos dólares que va a ser que va a servir justamente esto para poder mantener de las mejores condiciones el centro activo número 4 el lugar también comprende de dos canchas de tenis de campo una cancha de fútbol cuatro canchas de racquetbol en las que entrena la selección ecuatoriana además dispone de una sala de juegos salón de eventos con capacidad para 100 personas área de hidromasaje saunas y baño de vapor áreas verdes y parqueaderos no me queda más que agradecer a esos compañeros que trabajaron arduamente desde hace dos o tres meses que tanto el personal de mantenimiento del ministerio de porte de planta central como el personal de aquí del centro activo que se pusieron la camiseta y trataron de tener una casa mucho más amigable mucho más funcional este espacio tiene una extensión de 1.5 hectáreas y beneficiará a cerca de 2.000 usuarios al mes con la visita de niños jóvenes adultos y personas de la tercera edad el gobierno nacional a través del ministerio del deporte invirtió más de 106 mil dólares el centro activo número 4 se encuentra abierto al público de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche mientras que sábados y domingos los horarios son de 8 de la mañana a 8 de la noche su objetivo es promover la actividad física y el buen uso del tiempo libre Carolina Díaz Noticiero Ciudadano y ahora le contamos que la pantalla grande trae una nueva propuesta cinematográfica se trata del filme Inicio de la Vida el cual busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de los cuidados y el amor en la primera infancia El Inicio de la Vida ese es el nombre del documental que impulsa el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF El cortometraje recopila criterios de expertos en primera infancia sobre las repercusiones que tiene el entorno temprano del niño en su desarrollo cognitivo social y emocional En este ámbito es de suma importancia la corresponsabilidad de la familia comunidad y gobierno para la generación de políticas públicas que permitan que niñas y niños tengan todos los elementos para una vida plena Este producto servirá para entregar herramientas y generar conocimientos y reflexión de las acciones que se efectúan en beneficio de las niñas y niños en miras de que tengan un mejor desarrollo pero sobre todo para que sean felices Además el filme profundizará la importancia del vínculo afectivo entre padres e hijos y las acciones por parte del gobierno en temas de seguridad social En el caso de Ecuador por primera vez el país cuenta con una política de desarrollo infantil para que niños y niñas tengan las mejores oportunidades y que garantiza una infancia plena y la obligatoriedad de la educación inicial Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Cerramos este bloque informativo y nos vamos a una nueva pausa Al regresar le contaremos sobre la gira que dio a conocer la danza tradicional de la India Inicio de Espacio Promocional Refinería Esmeraldas con más de 30 años de funcionamiento fue sometida a un proceso de rehabilitación y ahora produce más y mejores combustibles para todos los ecuatorianos Si el país no tuviera en operación esta planta refinadora la más grande del Ecuador tendría que destinar alrededor de 2.200 millones de dólares anuales en la importación de combustibles y derivados con la rehabilitación ganamos todos Refinería Esmeraldas la energía que mueve el país Entérate El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información Te invitamos a participar en nuestros cursos totalmente gratuitos en los que podrás certificar tu aprendizaje a través de internet sin moverte de tu casa tu oficina tu universidad o desde donde tú quieras Participa capacítate y ejerce tus derechos ciudadanos sobre la comunicación e información que quieres recibir para ti tu familia tu medio de comunicación y tu comunidad Recuerda que eres parte del cambio Inscríbete es muy fácil Ingresa a www.cordicom.gov.es Da clic en Plataforma de Formación en Derechos a la Información y Comunicación Haz clic en el enlace según tu perfil como Ciudadano Medios de Comunicación Instituciones o Cordicom Registra tus datos en el formulario disponible Da clic en Enviar Formulario Luego revisa tu correo electrónico para confirmar el mensaje de inscripción En los siguientes días te llegará la información sobre las fechas de inicio del curso y las claves de acceso a la plataforma ¡Y listo! Una tutora o tutor se pondrá en contacto contigo Ahora se escucha tu voz como ciudadana ciudadano profesional de la comunicación servidor público o estudiante Explora nuestra plataforma y conoce los cursos que tenemos preparados para ti ¡Te esperamos! Ahora escúchanos en FM Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Portobiesco 100.1 Loja 106.5 Una sola señal cubriendo todo el Ecuador ¡Bienvenidos a Ciudadana FM! Fin de espacio promocional Damos paso al resumen internacional El presidente colombiano Juan Manuel Santos agradeció el viernes al Papa Francisco por sus esfuerzos para apoyar el proceso de paz Además los fanáticos del tango comenzaron a festejar en Montevideo los 100 años del tema la kumpasita y también la danza tradicional india que antes se practicaba en templos y cortes reales ha estado de gira por todo el mundo Esto a continuación Juan Manuel Santos agradeció el viernes al Papa Francisco sus esfuerzos por apoyar el proceso de paz en Colombia El presidente colombiano El presidente colombiano se reunió con el pontífice en el Vaticano en el marco de una gira europea Hace una oportunidad de agradecerle de agradecerle todos estos gestos que ha tenido el Papa para apoyar el proceso me reiteró ese apoyo me reiteró el apoyo al nuevo acuerdo de paz me reiteró el apoyo a la pronta implementación del acuerdo El pontífice aprovechó el encuentro para convocar al expresidente colombiano Álvaro Uribe duro opositor de Santos a una reunión conjunta pero no logró acercar las posiciones de los dos políticos enfrentados en torno al acuerdo de paz con la guerrilla Farc Dije al expresidente Uribe que estamos siempre dispuestos como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores a seguir dialogando a entrar en un acuerdo sobre cómo se va a implementar este acuerdo de paz Uribe en tanto reiteró ante el Papa sus duras críticas al acuerdo de paz e insistió en pedir más reformas al pacto Uruguay comenzó un año de reconocimientos al famoso tango La Cumparsita que en 2017 celebrará su centenario en la esquina donde se tocó por primera vez decenas de artistas interpretaron al ritmo rioplatense en la noche del jueves como que las letras del tango las escuchás y hablan de Montevideo del río La Plata de Uruguay y Argentina hablan de esta zona del mundo es como muy rioplatense muy Montevideo Buenos Aires cosas que habla que vos las reconoces a tu barrio de la infancia La Cumparsita compuesto por el músico uruguayo Gerardo Matos Rodríguez es considerado el tango más difundido del mundo ha sido grabado en múltiples versiones y utilizado en películas célebres como Una Eva y Dos Adanes El Ocaso de una Vida o Alice desde hace casi dos décadas es reconocido por Uruguay como himno popular y cultural La demanda para inscribirse a este estudio de baile indio de Nueva Delhi es tan alta que hay una lista de espera para inscribirse Desde las preadolescentes hasta las madres muchas eligen la danza tradicional hindú por encima de otras formas de baile más populares en Occidente como son el ballet o el hip hop y las razones para inscribirse varían Cuando vine aquí una vez me casé comencé a sufrir depresión Vengo de una familia de 15 personas Aquí mi cuñado y mi marido irían a trabajar y yo me quedaría en casa Mi marido me dijo que debía ir a clases de danza Entonces conocí a mi gurú de baile y me salvó de la depresión Bailados hace siglos en los templos hindúes del país la India tiene ocho grandes estilos de danza clásicos cada uno con su propio sabor A partir de las expresiones faciales los gestos de las manos y un rápido juego de pies estas danzas son una forma de contar las historias de los numerosos dioses del hinduismo Es como la meditación Tú estás meditando pero sin estar encerrado en una religión o idolatría No es eso porque a veces no necesitas nada solo necesitas tu cuerpo y tu alma Eso es suficiente para profundizar y relacionarse con el yo interior Al igual que el yoga que ha arrasado en el mundo en los últimos 20 años Algunos ya creen que la danza tradicional hindú puede ser el próximo gran éxito que esporte India al mundo Lo que falta sobre todo en Estados Unidos es que no tienen una historia cultural muy rica Ellos tienen una historia corta Creo que buscan y quieren encontrar ese pedazo de historia antigua esa forma de arte y probablemente por eso están buscando en la India Algunos bailarines se gradúan para convertirse en gurús de prestigio y para transmitir sus conocimientos a la siguiente generación Amigas y amigos muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana Así cerramos esta la primera emisión de su noticiero ciudadano Nos encontraremos nuevamente hoy a las 13 horas con más información de su noticiero de su noticiero de su noticiero